Acá estamos con otro de los organizadores del evento, con Gustavo Tolava, o más conocido como el Animal Tolava. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Contento por el desempeño de los atletas de la Ciudad del Carmen. La verdad que fue un lindo espectáculo y muy conforme por lo que se pudo apreciar este evento. ¿Actualmente usted está practicando algo de las artes marciales mixtas, algún deporte de contacto, o solamente como preparador? Sigo entrenando como siempre, porque para poder entrenar a mis alumnos hay que estar en estado. Así que sigo entrenando, obviamente volver a pelear es medio difícil ya, porque los años van pasando, van pasando facturas. Pero siempre del lado de las artes marciales, porque realmente es algo que me apasiona, desde muy chiquito que lo hago. Ahora ya le pasé la batuta a mi hijo, y bueno, seguimos preparando gente y cultivando lo que es este deporte. La verdad, usted habló de cultivo, ¿no? Se está viendo las cosechas que hoy día se vio un muy buen evento, con un alto nivel de las artes marciales mixtas, como en otras artes también. La verdad que sí, la verdad que estoy contento, que a pesar de que hace poco tiempo que se abrió la escuela acá en la ciudad del Carmen, sin embargo se vieron chicos con muchas ganas, mucho entusiasmo, y con un nivel técnico bastante aceptable para el poco tiempo que tiene. Yo creo que es cuestión de tiempo de que salgan valores y que lo podamos llevar a representar a torneos nacionales. Así que creo que hay que seguir apostando a lo que es la juventud, y sobre todo a una juventud sana, libre de vicios y todo eso, y para que la gente del Carmen tenga una opción más en la práctica de estas disciplinas. Estos eventos muchas veces incentivan a la espectadora a seguir estos artes o cualquier disciplina deportiva. ¿Dónde podríamos invitar al espectador para que participe de esto? Bueno, acá en la ciudad del Carmen están dando clases en el gimnasio Predator, Daniel Martín, no recuerdo la dirección, pero es cuestión de preguntar nomás. También creo que están dando clases en la ciudad de Monterrico, así que hay varios lugares donde la gente se puede acercar. Otra cosa, las artes marciales mixtas, tanto como el kickboxing o inclusive el boxeo, son disciplinas deportivas que no es como la gente por ahí cree que fomenta la violencia. Al contrario, todas las personas que están a cargo de las clases, lo primero que hacen es enseñarles que es una disciplina, que es un deporte y por ende no es necesario la violencia como uno por ahí cree normalmente en la calle, que son dos personas que suben a un ring y se matan a palo. Para subir a un ring hay que tener disciplina, hay que tener constancia, dedicación, y esto se lo gana con el tiempo, no es una cosa que viene de un día para otro. Muchas veces estas disciplinas vendrían a ser para muchos como un cable tierra, ¿no? Totalmente, sí, porque hay gente que por ahí están interesados en la parte competitiva, que se trabaja para la competencia, y hay otras personas que a lo mejor lo que quieren es hacer un deporte, un deporte que les saque el estrés o que los ponga bien físicamente. Así que esto se puede practicar de cualquier edad, cualquier tipo de sexo, e inclusive personas adultas que nunca hicieron nada se pueden arrimar y van a descubrir lo que es una actividad bastante sana y que lo va a tranquilizar internamente, ¿no? Gustavo, una última pregunta. ¿Cuándo vamos a ver otro evento de esto? Yo creo que ya está programado para acá en la ciudad del Carmen para el mes de septiembre. Vamos a ver si se puede concretar esto, ya con competidores de otras provincias, tanto de Córdoba como de Buenos Aires. Así que si la gente nos sigue apoyando como hoy, yo creo que se van a seguir viendo eventos. Buenísimo, no le quitamos mucho más tiempo, agradecemos por la invitación que nos hizo hoy día, y bueno, muchísimas gracias, ¿no? No, gracias a ustedes y un saludo grande a la gente de Segundos Afuera. Muchísimas gracias, ¿no? Chao. Gracias. 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 Gracias.